En una noche pasada por agua, se conmemoró la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un 26 de septiembre de 2014. Con mensajes sentidos, los padres de las víctimas recriminaron al presidente por defender al ejército y no dar justicia ni respuestas de qué ocurrió con los jóvenes. Por su parte, Emilio Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, además de decirse decepcionado, descalificó en más de una ocasión al jefe del Ejecutivo. Por otro lado, los padres reprocharon al titular del Ejecutivo por impedirles el paso al zócalo capitalino de la Ciudad de México, ya que en calles aledañas a la Plaza de la Constitución, como 16 de septiembre y 5 de mayo, se colocaron bloques de cemento, lo que retrasó el avance de los contingentes y que dejaron ver una plancha lejos de estar llena. Pero conforme fueron avanzando los discursos fue nutriéndose de manifestantes, los cuales a diferencia de mítines políticos permanecieron en el lugar, con impermeables, paraguas e incluso mojándose, debido a las condiciones adversas del clima, los vidrios rotos y las fachadas vandalizadas, de camino al zócalo, contaron otra parte de la historia, la frustración de una década de luchas sin respuestas claras, sin justicia.